Hola, la Marlene se encuentra nerviosa en estos momentos. Miren que son los que me tocan a mí. ¿Y de qué se trata el reto? Bueno, venimos con otro reto. Este se trata de... Marlene nos va a hacer muecas. Nos va a hacer siete muecas. Y la que más rápido adivine qué quiere dar a entender con las muecas que está haciendo, esa es la ganadora. Estamos hablando de... ¡Diez celu-cholares! ¡Se lo llevó! Lástima que nos esperamos, no sé lo que les voy a decir yo. La que me adiviné primero, le doy los diez que me gané. ¡Eso, diez nombró! Pero como no me dejaron hablar, yo quería hablar. Pero ya lo dijo. Hay que ser a cinco que me dejan. ¡Ay, me invitas a la soda, vos! ¡Ay, un chorrito! Bueno, me vas a disparar. Bueno, comenzamos. ¡Apción! Y más que yo, me voy moviendo las manos, ya van a pensar que le voy a hacer esto. Ella dijo que le voy a hacer esto. ¡Vamos, Tia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nati lleva una y gilma una. ¡Se está pegando el pelo! Peinando. Peina, eso. ¿Dos gilma? No, la Nati. ¡Ah, la Nati! ¡Era, mira! ¿Tomando café? Tocando la flauta. ¡No, la Nati! ¡Ahí está! Es que no hallaban como hacer la tacita. ¡Ah, eso! ¡Ah, lo dejo! Pero aquí hay al ligero, ni allí. ¡No! ¡Tres llevan a Nati! ¡No, ya ramos! ¡Ahí está apuntado! ¡Ahí está! ¡Hacemos ejercicio! ¡Ahí está! ¡Hacemos ejercicio! ¡Dos gilma! ¡Dos gilma! ¡Sí! ¿Cuántas llevan? ¿Y ustedes, muchachos, qué les pasa? ¡Nadie! ¡Nadie! Acá lo pueden filmar de la sierra ¿Ya se me olvidó? Nosotros le miramos cada movimiento a la madrugada A mí no tiene tiempo de decirle nada, me deja la rucha Me dice que está bien, me dice que está bien ¡Aquí está! ¡A tortearlo! Ni siquiera había redondeado Cuatro lleva gilma Tres a tres, tres a tres Tres a tres Cuatro a tres Al mismo tiempo, llevamos las tres a tortear Lleva cuatro lanartos, tres, tres, cuatro, tres y una. Sí, vamos. ¿Caminando? Esperate, caminando. Yo veo que va como el pasarello. No la vi. ¡Alar! ¿Quién dijo? ¡Un, dos, tres! Cinco, cuatro. ¿Qué es eso? A la base. Las tres, me lo metió primero. Dos, cinco, cuatro. Bueno, Kenny, no. Muy demasiado fácil para hacer competencia. Es que tenía que ser más complicada, pero yo voy a pensar más. ¿Y cuántas llevas ya? Como tienes que adivinar, siete. La feidina, las siete, primero. La nati lleva cinco. Y gilma cuatro. Y la... ¡Namando! Cinco y tres. Cinco, cinco y tres. Ah, sí. ¡Escalando! ¡Supendo! ¡Escalando! 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 ¿Qué? ¡Ay, esperen! ¡Ustedes todas! ¿Comiendo? ¿Qué era así? Ah, sí, porque iba a decir otra vez más que estaba comiendo, pero... ¡Seis! ¡Lleva ya! ¡Seis! ¡Hoy sí la voy a pensar tiempo, porque si no la nati ahorita! ¡Se le olvidaron todas! ¡Ya tenía las que iba a ver! ¡Ya tenía ahí! Es que tengo fáciles, pero quiero decir una complicada. Hace algo que estás armando, haciendo allí para que ellas te adivinen, algo que vos pensás no. Bueno, yo te estoy dando una idea. Mañana. Ya estuvo. ¡Ganadora! Este está súper fácil es que tenía que ser muñeca. La Nati ganó. ¡Muy bien! ¡Ganadora! ¡Bravo! La Nati bien serena, dice. ¡Muy bien! Me ha gustado que... ¡Lleva premio! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Se lo llevó! Digo, me lo llevé. Este me está colgando. Este no vas a llevar otra vez. Y vas a dar con la... Y la Nati salí corriendo. Y se salió. No creen que Marlene y Cori cuando nos agarran de chistar, ella se ponen... Están queriendo decir, ¿quién o se lleva? Solo se lea a los dos. Y yo. Y ella es la que está allá. No, pero... Pero, ¿quién o se lea a los dos? Hasta ella se contaba. Me da risa porque a mí me están huyendo y... Y la Girma es la que está ahí trabajando. Sueño quizás tiene. La Girma tiene sueño. Es que miren, a ella le ha dado sueño por estar en lo fresco del río. ¡Ah! 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 Eso le dio sueño. Hay que bañar a la Girma. Porque no gané, pero eso me dio sueño. Echenle agua, bichos allí. Remojenla así, ve. Remojenla así, ve. Una mojadita, una bañadita. Aquel día iba una calvagata de caballos. Por decir, cabalgata, calvagata. Calvagata. Una calvagata de caballos. Yo no sabía, este, que era calvagata. 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 Ella no sabía que era calvagata. Es que desde el dios ya están diciendo lo mismo. Como? Como? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué, Marlia? Una caballata. Y este... Y no fuimos, le dio. Ella me dijo, mi tía, si hubiera mojido a la calvagata. Ay! Ya voy para grabar, la calvagueata. Ay! Pero ya ya sería, según ella nunca dije... Pues ya ya está yendo bien. Es que hay bastantes palabras que uno siente que las dijo bien, ¿no? Y nada, ¿verdad? Ay, Dios mío. Está en la palabra la... Es que el café me está haciendo falta. No, ¿cómo decir saliva con sal? Es que en casa, guapo. Saliva con sal. 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 Pero no como el sal. Mira, igual a que a vez a cada muchacha ya va buscando un aloe, andaba y ando buscando un sal. Y champú, le dice esto. El jugo para beberlo. Y el sal. Y el nuevo champú. No, pero como en el bote creo que dice sal. No, no, aloe. Aloe vera se llama. Ajá, y es... No, dice aloe es sal. Y la muchacha ya andaba diciendo que andaba buscando... Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Ha salido, sal. También como el nuevo la... El champú ya sabile. El champú ya sabile. El champú ya sabile. También el nuevo el champú. Ay, ya sabía muy... Me encanta. Ay, el aceite de arcán. Otra muchacha llega allí, llega allí donde venden escobas, ¿verdad? Y le dice al muchacho, este... Vendame un escobón de esos, le dice. No es rastrillo, le dice el muchacho. Bien, dejo por lado. Un escobón. Un escobón, le dice. Y rastrillo era. Un escobón. No, es que, miren, quizás... El país, quizás más cosas. Si hablas, ¿qué hagas El Salvador? El Salvador. Sí, es como nosotros. Nosotros para decir una cuchumba, una pichinga, dice. Sí, ya me da risa que fuimos a limpiar el río, ¿verdad? Pero eso fue este... Bueno, regresamos a El Salvador. ¡Sí!